¡Señoras y señores! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Buenos días! Sean todos bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM como todos los domingos. Como siempre, comenzamos con la reflexión del Evangelio del Día. Ahí está. Tenemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 19. Y nosotros vamos a compartir un fragmento del Evangelio de hoy. Y dice, en aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo, Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso cuando oigan hablar de guerras y revoluciones que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Sigue diciendo el texto, En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto los perseguirán a ustedes y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el Evangelio entonces de San Lucas, capítulo 21, versículo 5 al 19. Ustedes pueden releer en sus casas. A veces cuando tomamos el Evangelio y leemos cómo estamos hoy, podemos pensar tranquilamente que el fin del mundo está llegando. Hay guerra, hay pandemia, hay mucha gente con hambre. Los cristianos somos perseguidos, capaz, no literalmente aquí en Paraguay, pero en muchos otros países del mundo. Hay muchas persecuciones, sacerdotes, religiosas, que son asesinados, asesinadas, incluso en los templos. Pero el Señor nos quiere llamar la atención de vivir intensamente nuestras vidas. Vamos a ser perseguidos y vivimos con inteligencia, con sabiduría y con entrega a nuestra vida de fe. Claro que sí, vamos a ser perseguidos. A veces incluso en nuestras propias familias, en nuestras propias comunidades. Vamos ya a presentar a continuación a nuestro invitado, pero antes me avisan de que tenemos un material acerca de un tema muy importante. Hemos tenido la visita de Juan Pablo II. Hoy, San Juan Pablo II, quien ha canonizado a nuestro primer santo, San Roque González de Santa Cruz. No solo es santo, es mártir. Los que mueren dando su vida, su sangre por la iglesia y por defender su fe en Jesucristo. A continuación, escuchamos parte de esa homilía, de ese mensaje que nos dejaba Juan Pablo II cuando nos visitó en el año 1988. En honor de la Santísima Trinidad para la exaltación de la fe católica y el crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad del nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo II, después de haber reflexionado largamente e invocado muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos en el Episcopado, declaramos y definidos santos a los featos, Roque Sález de Santa Cruz, Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. El padre Roque González de Santa Cruz y sus compañeros mártires había entendido y experimentado sin duda esta enseñanza. Por eso fueron capaces de abandonar la vida tranquila del hogar paterno, el ambiente y las actividades que les eran familiares para mostrar la grandeza del amor a Dios y a los hermanos, ni los obstáculos de una naturaleza agresa, ni las incomprensiones de los hombres, ni los ataques de quienes veían en su acción evangelizadora un peligro para sus propios intereses, fueron capaces de atemorizar a estos campeones de la fe. Su entrega sin reserva lo llevó hasta el martirio, una muerte cruenta que ellos nunca buscaron con gestos de arrogante desafío. Siguiendo las huellas de los grandes evangelizadores fueron humildes en su perseverancia y fieles a su compromiso misionero. aceptaron el martirio porque su amor, levantado sobre una robusta fe y una invicta esperanza, no podía sucumbir ni siquiera ante los duros golpes de sus verdugos. Muy bien, hemos escuchado de esta manera parte del mensaje de San Juan Pablo II, en aquel momento el sumo pontífice, el sucesor de Pedro, que visitó nuestro país y nos regaló la misa de canonización de nuestro primer santo, San Roque González de Santa Cruz. Y estamos en compañía del padre Ramón Lafuente, cura párroco de la parroquia San Roque, que nos acompaña en esta mañana. Padre Ramón, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto recibirte aquí, padre. ¿Qué podemos decir en líneas generales primero de la figura de San Roque González? San Roque González es una figura carismática, yo creo. Es un gran misionero, fundó, si no me equivoco, 12 pueblos. Creo que el primero fue Itapúa, que es encarnación actual. Trabajó muchísimo por la defensa de los indígenas también. Y pues ahí perdió su vida, trabajando, dando su vida. Renunció, yo creo que renunció a ser obispo, él tendría que haber sido obispo. Renunció a ser obispo. Y antes de que le propongan, él ingresó en la Compañía de Jesús. Y la Compañía de Jesús hace un voto de no aceptar cargos ni títulos eclesiásticos. Y se fue a la misión. Él también, en los primeros tiempos de su vida sacerdotal, fue párroco de la Catedral. Sí, él se ordenó en el año mil... A ver, aquí tengo... Mil seis... Dice aquí, el 15 de agosto de 1598. Por el obispo de Córdoba, que le ordena, porque Asunción creo que estaba con sede vacante. Y luego fue nombrado párroco de la Catedral, donde estuvo unos cuantos años. En 1608 fue hecho vicario general de la diócesis. Y así que en 1609 renuncia a todo e ingresa en la Compañía de Jesús. Decide finalmente llevar una vida comunitaria, como religioso, ¿no? Sí, sí. Porque siendo diosesano, la vida está centrada en la tarea pastoral de las parroquias. Sí, sí, sí. Pero los jesuitas también tienen una peculiaridad. Que sí tienen, ellos tienen comunidad, viven en comunidad, pero no tanto así como las órdenes mendicantes, los franciscanos, los dominicos, que tienen lo que se llama el coro. Los jesuitas están exentos del coro. Que eso es el rezo, la liturgia, las obras que hay que hacerlo siempre en comunidad. Ellos, por constitución, tengo entendido que lo rezan solo justamente porque es para la misión, para estar más disponible para la misión. Tienen comunidad, viven en comunidad, pero también son más libres para salir a trabajar, a misionar. Eso era un poco el espíritu de San Ignacio Loyola. Mencionaste un poco, Padre, que una de las tareas de San Roque era la protección y la evangelización de los indígenas. Cuánto nos hace falta otros roques hoy, ¿verdad? Exactamente. Hoy día tantas historias, tanto drama, tanto que se juega con la gente. Es muy triste, muy triste. Yo estoy en la parroquia de San Roque, que no es San Roque González, sino San Roque de Montpellier, el del perro, no lo he conocido. Sí, el que está sobre Tacuari y Maica López. Exactamente. Y ahí al lado tengo el INDER y también enfrente el arzobispo destinó una casa que es de la parroquia San Roque. El arzobispo destinó para la acogida de indígenas. Ahí está la pastoral indígena arquidiocesana, ¿no? Y que tienen problemas, en el fondo el problema siempre es el mismo. Y lo dijo San Pablo, principio de todos los males era morar el dinero. Jugamos con la gente por dinero. Los indígenas que son desplazados. Son desplazados, son quitados de sus tierras, se les engaña esto, lo otro, y es muy triste eso. Y son manipulados también, padre, muchas veces. También son manipulados. Incluso a veces las manifestaciones mismas son manipulados por ciertos sectores. Incluso son manipulados por sus líderes. Por sus líderes, muchas veces. Ahí al lado de la parroquia está el INDER también, por ejemplo, ahí tenemos campesinos constantemente y muchos vienen y ni siquiera sabían para qué venían. Padre, volviendo un poco a la vida de San Roque, a esa figura, en cierta medida podemos afirmar, de acuerdo a sus obras, de que él sentía que Dios le llamaba a una vida misionera. Sí. Porque estando en una parroquia, si bien podemos misionar también en la vida parroquial, pero ser un misionero y fundar pueblos, prácticamente tenés un territorio mucho más amplio. Sí, sí. Los jesuitas, perdón, los franciscanos iniciaron las reducciones mucho antes que los jesuitas. Exacto. Además fueron los primeros en venir. Aquí los jesuitas vinieron, no sé en qué año, pero serían 1500 y algo. Y en 1609 fundan la primera reducción, San Ignacio Guazú, que luego también fue el primer destino de San Roque. San Roque no fundió San Ignacio Guazú, que está en misiones, sino creo que el padre Lorenzana, creo que es. Bueno, luego San Roque fue y organizó las reducciones, empezó a vivir. San Roque era un hombre que tenía un profundo amor a Jesucristo. Profundo amor a Jesucristo. Y el hombre que tiene profundo amor a Jesucristo, no puede dejar de tener un profundo amor a los hombres. Qué importante lo que está diciendo, padre, porque a veces, ya sea obispos, sacerdotes religiosos o los laicos, no tenemos la vida centrada en Jesucristo. Y sí, San Roque González tenía la vida centrada en Jesucristo. Justamente aquí traje el oficio divino de San Roque, dijo, si da tiempo, se puede leer algo. Son escritos de San Roque, por ejemplo, donde dice él cómo vivían las reducciones, cómo lo pasaba, cómo sufría mucho. Cómo no. Vamos a leerlo a la vuelta de la pausa. Estos escritos de San Roque que nos trae hoy el padre Ramón Lafuente, cura párroco de la parroquia San Roque. Queremos hoy presentarles la figura de San Roque González, santo y mártir. Dio su vida, su sangre por la fe en Jesucristo. Nos vamos a la pausa y después vamos a seguir hablando de nuestro primer santo paraguayo. Señoras y señores, seguimos en nuestro programa desde la fe a través de GEM. Cada 15 de noviembre se celebra el día de San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires. Y por eso estamos hoy dedicando el programa y hablando de nuestro primer santo paraguayo. Que si bien vivió ya hace mucho tiempo atrás, hoy nos sirve de modelo para todos. No solo para el clero, no solo para los obispos, no solo para las religiosas, sino para todos. Que tenemos que tener nuestra vida centrada en Jesucristo. Tenemos que ser cristo-céntricos. Está con nosotros el padre Ramón Lafuente, cura párroco de la parroquia San Roque. Y nos decía antes de la pausa para compartir algunos textos y conocer más el pensamiento de San Roque. Padre. Esta es una carta que escribió San Roque al provincial que estaba en Buenos Aires en el año 1615. Y le explica un poco cómo es su vida. Dice... Esas son las cartas anuas que tenían que escribir y dar... Como un reporte. Un reporte, exactamente. Yo procuré... Tiene el castellano de la época. Yo procuré volver con mucha brevedad. Acomodéme en una choza junto al río hasta que algo después me dieron una choza pajiza algo mayor. Y poco más de dos meses después envió el padre rector al padre Diego de Boroa. Llegó a aquel puesto segundo día de Pascua del Espíritu Santo. Y ambos nos consolamos hartos de vernos por amor a Dios, nuestro Señor, en partes tan remotas y apartadas. ¿Ves? Aquí está la parte de Jesucristo, el centro, por amor a Dios. Acomodámonos en chozas ambos con unos apartadijos de cana. Y con lo mismo estaba atajada una capilla un poco más ancha que el altar donde decíamos misa. Y con la virtud de este soberano y divino sacrificio de la Santa Cruz en que se ofreció y estaba allí triunfando, los demonios que antes aparecían a los indios no se atrevieron a aparecer más. Y así lo dijo un indio. En aquella casita estuvimos con no pequeña necesidad en todo, porque el frío, como no tenía defensa, era tanto que nos quitaba el sueño. La comida, unas veces un poco de maíz cocido, otras harinas de mandioca que comen los indios. Y aún porque solíamos enviar al campo a buscar unas hierbas que comen bien los papagayos, los indios por gracia dijeron que lo éramos. La penuria. Además, San Roque González tenía problemas cardíacos. ¿Ah, sí? Que yo sepa. Y sufría un poco de esas cosas, pero él dice que siempre preferiría estar ahí en la misión. Una vida, sin duda, muy austera, padre. En esa época de los misioneros. De muchas necesidades. Que pasan muchas necesidades, porque uno va a vivir lo que vive la gente. Sin duda, si bien estamos en otro tiempo, acá me está diciendo también la gente de producción que él es el santo de los pacientes cardíacos. Sí, sí, sí. Justamente confirmando lo que estás diciendo. Sí, 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 sí. Él, aparte porque su corazón quedó, está incorrupto en la iglesia de Cristo Rey. Yo le invito a la gente a ir a Cristo Rey. Yo me suelo ir todos los años, una vez al año, a rezar ahí en Cristo Rey, a San Roque. Incluso esa reliquia fue restaurada en Roma. En Roma. Sí. Y los obispos habían pedido parte, fragmento del corazón para llevar a las diócesis. Si es que en las catedrales, sé que en la catedral de Asunción tenemos la reliquia del corazón de San Roque. Se repartió a todas las diócesis de Asunción un poco, porque al volver a trabajar quedó mucho polvo. Y ese polvo del corazón se juntó. Y eso es lo que se distribuyó entre todos. Padre, ¿puede comentarnos dentro de su conocimiento, por supuesto, ese momento en que lo matan a San Roque? Sabemos que fue un momento terrible. Y cómo su corazón seguía la tienda de ahí. De hecho, viene el tema del corazón incorrupto. Sí, sí. La historia, más o menos, que se cuenta es la siguiente. Que San Roque funda, eran tres jesuitas, Alonso Rodríguez, Juan del Castillo y Roque González. Eran dos reducciones, tengo entendido. Y entonces, San Roque González dice que estaba en el Caaro, en Brasil. En Brasil. En la zona de Paraná. Yo creo que hacia el Río Grande del Sur. Más hacia el Río Grande del Sur. Yo creo que es por ahí. Nunca estuve. Y entonces dice que estaba atando para colgar una campana, que es justamente lo que cuenta aquí también él, que ponían las campanas en las cartas. Y ahí vino un indígena y le asestó con un hacha aquí en la cabeza. Y se cayó. Y ahí murió. También murieron los otros dos jesuitas. Roque González y otros jesuitas murieron juntos en la misma reducción. Y el otro murió días después en la reducción. En otra reducción. Fueron sus huesos, su cuerpo fueron quemados. Y dice que de la hoguera salió una voz que les dijo que recibirán un castigo con amor. Bueno, al final fueron apresados y fueron ejecutados ellos, estos indígenas. Y se quemó el cuerpo y el corazón no se quemó. Permaneció. Pero sé que se recogió los huesos de los tres mártires. Se trajo. Yo creo que en esa época ya empezó el proceso. Porque uno de los testigos del martirio de San Roque es Fray Luis de Bolaños. Le pidieron testificar sobre la vida de San Roque. Y fueron enterrados en el colegio de los jesuitas en Asunción. Que es donde está ahora la Cámara de Diputados. Ahí estaba antes. Sí. Yo, mi opinión es que en algún lugar de por ahí está enterrado él. Está el cuerpo de San Roque. Creo yo. Podemos investigar. Hablar con los historiadores. Padre, hablando un poco de la figura de Roque. Para nuestros tiempos hoy, ¿qué legados podemos rescatar y decir, bueno, esto lo podemos continuar hoy en nuestros tiempos? Lo que dije al principio. El amor a Jesucristo. Eso es fundamental. San Roque González desde pequeño se iba al campo para rezar. Se apartaba para rezar. Tenía una vocación ya desde pequeño. Vida de oración. Vida de oración desde pequeño. Y esta vida de amor a Jesucristo nos lleva a amar al hermano, a ponernos al servicio al hermano. Yo siempre suelo decir que el termómetro para saber cuánto amo a Dios es cuánto amo al hermano. Y yo creo que esto hace falta recuperar nosotros. Yo siempre digo, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde? En Paraguay tengo entendido que hay más de 500.000 personas que pasan hambre. Que es muchísima la población de Asunción eso. ¿Y dónde estamos los cristianos? Dicen que Paraguay es un país católico. ¿Dónde estamos? ¿Cómo permitimos los cristianos que hermanos nuestros pasen hambre? Somos el país más corrupto en América. También. Y también. ¿Y dónde están los cristianos? Pero yo no pregunto por los gobernantes, ni por toda esta gente. Yo pregunto a los cristianos. ¿Dónde estamos los cristianos? ¿Que permitimos eso? ¿Dónde? Una interpelación necesaria. ¿Y dónde estamos nosotros? Hay mucha gente que trabaja, pero hay mucha gente que va a misa todos los domingos y dice que es cristiana y que bautiza a sus hijos y que hace esto. ¿Y dónde está? Yo pregunto eso. Porque es cierto, el mandamiento es jerárquico. Primero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. El segundo es igual a este. Amarás al prójimo como a ti mismo. Son dos mandamientos jerárquicos verdaderamente. Primero Dios y después el hermano. Pero son inseparables. ¿Por qué? Son inseparables. Porque el libro del Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, la verdadera imagen de Dios no es ni el crucifijo, ni es esto. La verdadera imagen de Dios es el hombre. El hombre, el otro. Si dices que amas a Dios a quien no ves y odias a tu hermano a quien ves, eres un mentiroso. San Juan. Sí. Entonces es esto. Un legado que nosotros los cristianos tenemos que tomar y plantearnos. Por qué salir al encuentro al otro. Pero yo suelo decir que los cristianos no somos solidarios. Los cristianos ni somos filántropos. Eso está muy bien. Son cosas buenas. Nosotros los cristianos tenemos otra cosa que es superior a ellos. Nosotros los cristianos tenemos el amor de Dios. Dice San Pablo, el amor de Dios ha sido remado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y tenemos este amor que me lleva hasta dar mi vida por el otro. La solidaridad llega a un punto. El amor de Jesucristo llega hasta dar la vida. ¿Y dónde están los cristianos que vivan eso? La medida del amor es amar sin medida, dice una frase, ¿no? Y sí, así mismo. Porque a veces queremos ponerle medidas al amor. Y eso tenemos que plantearnos nosotros los cristianos. Porque eso es. Eso es lo que hizo Roque González. Pasó hambre, pasó dificultades. Era enfermo. Y prefirió quedarse ahí hasta morir. Hasta morir. Y perdonó a sus enemigos. Porque el anuncio del Evangelio, de por sí, conlleva la promoción humana. Padre, nos dejas también con esta reflexión, más allá de hablar hoy de la figura de San Roque, de esa necesidad del amor al prójimo y de dar la vida por el prójimo, si es que verdaderamente somos cristianos. Padre Ramón Lafuente, gracias por tu presencia. Muchas gracias. Muy bien. De nuestra parte cerramos nuestro programa de hoy. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo domingo. Que tengan un excelente día.